Gente, vamos con más noticias del Barcelona, vamos a hablar de lo último de Leo Messi y de lo que tiene preparado Laporta en materia de fichajes. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que ya hay los primeros movimientos para la venta de Emerson al PSG. El futuro de Emerson Royal parece estar más claro que nunca. El lateral brasileño cedido en el Real Betis Balompié por el Barcelona será uno de los damnificados para hacer caja y poder hacer posibles los futuros fichajes del conjunto bladurán al próximo verano. Por ello, uno de los equipos más interesados en él, el PSG, tiene ya el semáforo en verde para seducir al conjunto culé y así escuchar las ofertas que estén dispuestos a ofrecer por Emerson, según ha informado Mundo Deportivo. Recordemos que el jugador también pertenece al Real Betis en copropiedad, con el cuadro barcelonista, por lo que los andaluces también rascarían en dicho acuerdo. Concretamente se llevarían 9 millones de euros para que el jugador sea totalmente del Barcelona y puedan venderlo. Por otro lado, el medio catalán asegura que otra de las claves del fichaje estaría en la agencia de representaciones del futbolista Traffic, la cual mantiene muy buena relación con el conjunto parisino y eso podría amenizar las conversaciones para oficializar el traspaso. Además, el medio gol aseguraba la pasada semana que el fichaje rondaría los 25 millones de euros, por lo que teniendo en cuenta los 9 kilos que le corresponden al conjunto verde-blanco, los culés se harían con 16 millones de euros limpios. Emerson llegó a España en 2018 procedente del Atlético Mineiro por una cifra de 12 millones pagada conjuntamente entre ambos clubes, 6 cada uno. Ahora el brasileño recalará en el subcampeón de Europa, el PSG, todo un ascenso en su carrera para el lateral de tan solo 22 años. Por tanto, vamos a esperar que se haga oficial ahora o a final de temporada, pero Emerson está muy cerca del Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora, chicos, de una de las viejas aspiraciones del Barcelona de Adrien Raviot. Muchas incógnitas deben resolverse este próximo mercado estival de fichajes en torno al futuro de varios jugadores. Y es que hay clubes que pueden perder a varios de sus jugadores que o bien no terminan de estar a gusto en el equipo, o bien pueden ser útiles para que sus conjuntos hagan caja. Uno de ellos es Adrien Raviot, quien llegara gratis en 2019 a la Juventus de Turín y que tiene contrato hasta 2023. Un jugador que a sus 25 años ha participado en 35 partidos y ha anotado 3 goles y una asistencia con el club Piamontés. Ahora este jugador que junto a Aaron Ramsey ha sido colocado lejos del club italiano que trataría de ahorrarse sus fichas, tiene un viejo pretendiente que vuelve a escena porque de acuerdo con medios como Calchomercato o Mundo Deportivo, el Barcelona se ha interesado por él como hiciera en su etapa del Paris Saint-Germain. Este futbolista tiene varios admiradores, entre las principales escuadras del continente y los azulgranas son uno de ellos, de forma que habrá que estar atentos para ver si tiene recorrido este tipo de rumores. Por tanto, aquí dejamos la noticia. Adrien Raviot de nuevo en la agenda del FC Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de la situación de Miral en Pjanic. Y es que Ronald Koeman ha conseguido que el Barcelona alcance un gran nivel en el momento clave de la temporada. No dio para la Champions, pero todavía mantiene intactas sus posibilidades en la Liga y Copa del Rey. Su trabajo se nota, pero todavía tiene ciertas tareas para cumplir de aquí a final de curso. Una de ellas es conseguir integrar a Miral en Pjanic. El Bosnio, destinado a llevar la batuta tras la marcha de Artur, ha visto como su papel en el equipo ha quedado relegado al ostracismo. Y en 2021 se acentúa más. En una entrevista en el diario Mundo Deportivo, el jugador aseguró querer revertir esa situación. Pjanic sabe que el club apostó por él en su día y quiere cumplir el propósito de ser importante y comentó no fiché por el Barça para irme al año siguiente. Quiero ganar la Champions aquí. No se plantea abandonar la ciudad con Dal en el próximo mercado y añadió lo siguiente. A Koeman le pediría dos o tres partidos para poder mostrar mi fútbol y porque eso es lo que necesita un futbolista. Pero yo voy a seguir trabajando, añadió el centrocampista. De momento ya suma 28 en esta temporada, 13 de ellos como titular, con un total de 1185 minutos. Además, reconoció que espera poder disfrutar pronto de la afición culé, un privilegio del que todavía no ha podido presumir. Y dijo lo siguiente. Sueño con un Camp Nou lleno. He vivido esa sensación jugando contra el Barcelona y es impresionante. Quiero vivir lo antes posible esa fuerza que da el Camp Nou. El Bosnio también contó cómo es su relación con Messi, la cual calificó de espectacular. Y dijo lo siguiente. Leo habla mucho conmigo y me explica cosas del entorno que se me escapaban. Ha estado pendiente de mí desde el primer momento, animándome y ayudándome. Aseguró Pjanic, el tridente que ha encontrado Koeman para la medular. Con Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pedri, ha dejado sin opciones casi a Alex de la Juve, que tampoco ha rendido al nivel esperado en sus apariciones. Por tanto, esto es lo que quiere Pjanic. Dos o tres partidos le pide a Koeman para ser más importante dentro del equipo. Vamos a hablar ahora, precisamente, de Leo Messi y su posible marcha del FC Barcelona. El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el vasco Ángel María Villar, ha asegurado en estas últimas horas que el posible adiós de Leo Messi es una mala noticia para el fútbol español. El controvertido exdirigente ha dedicado encendidos elogios a un futbolista del Barça. Comentó lo siguiente, No es bueno que Leo se marche del fútbol español como no fue bueno que se marchara Cristiano Ronaldo. Messi ha dado mucho a la Liga Española, al fútbol español. También este le ha dado a él. Hemos gozado con su juego, goles, genialidades. Es un hombre sencillo y humilde. Es un honor tenerlo entre nosotros tantos años. Ha servido de arquetipo de jugadores. Qué belleza y qué ejemplo. Pero el Barcelona también ha estado a la altura. Le trajo de niño, le formó como jugador y hombre. Estuvo siempre apoyándole. Messi a través del Barcelona se ha proyectado al mundo entero. Se le ha calificado como el mejor del mundo en varias ocasiones. Esto es lo que explicó en una entrevista al Diario Sport, el expresidente de la Federación Española. Vamos a acabar, chicos. Hablando de Laporta y los fichajes que tiene pendientes, una de las líneas que más dolores de cabeza le generan a Laporta, de cara a la próxima temporada, es la defensa. Las constantes lesiones de jugadores clave como Piqué o Sergio Roberto han evidenciado que algunos futbolistas no cuentan con el nivel necesario para liderar el eje defensivo del cuadro azulgrana. Es el caso, por ejemplo, del Engleti Samuel Umtiti, a quienes el nuevo presidente del Barcelona buscará darle salida en verano. La decisión de salir de los mencionados futbolistas ha sido premeditada con el fin de evitar el overbooking en la zaga y obtener un buen presupuesto para nuevos fichajes. Y es que Laporta contempla una revolución en el eje. Su plan es darle mayor importancia a canteranos como Ronald Araujo y Mingueza y a jóvenes como Serginio Dest. Pero tampoco cierra la puerta a incorporaciones que ofrezcan un buen rendimiento de inmediato. Eric García podría llegar seguro. Las últimas informaciones indican que podría firmar esta misma semana. Su llegada sería una gran oportunidad de mercado, pues el jugador creció en la masía y aterrizará en el Camp Nou a coste cero tras finalizar su contrato con el Manchester City. Es un central que con solo 20 años ya es titular con la selección española y apunta a liderar la zaga azulgrana en la próxima década. Los otros dos fichajes para completar las cuatro posiciones de la defensa se antojan un poco más complicados. Uno de ellos es David Alaba, el futbolista austriaco no renovará con el Bayern y será gente libre en este mercado de verano. La subasta para hacerse con sus servicios se ha inaugurado y parece que el Barça y el Madrid ocupan la delantera. Su versatilidad, experiencia y salida de balón y su excelsa calidad multiplican su valor. Además cuenta con 29 años, por lo que todavía le restan varios años al margen para triunfar en la élite. Sus altas exigencias económicas son el gran inconveniente. Exige cobrar 22 millones de euros al año con un contrato de 5 años. Su incorporación solo podría realizarse si antes se da la salida. A jugadores con salarios importantes como Griezmann Humtiti o Filipe Coutinho, José Luis Gaya cierra la lista. El lateral izquierdo del Valencia le gusta la porta y mucho. Es una posición que ha significado un verdadero dolor de cabeza para el cuadro azulgrana durante los últimos años. Ha sido imposible acertar en un fichaje capaz de reemplazar las funciones de Jordi Alba. Está atasado en 40 millones y con una grata relación con el nuevo director de fútbol del Barcelona, Mateo Alemán. Por tanto, esta es la revolución que quiere acometer la porta para la defensa del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!